La violencia y la inseguridad La violencia en México es un problema absolutamente generalizado. Si ustedes comparan las cifras de violencia de 2014 que se presentó la nueva estrategia del gobierno federal hasta la fecha, la violencia ha aumentado en 30 de los 32 estados. Cuando un problema está completamente generalizado, pues por supuesto que es responsabilidad del gobierno federal. Si en algún estado vamos a poner énfasis en el tema de la recuperación de la paz, de mantener seguridad, es justamente Quintana Roo, porque la seguridad es fundamental para el turismo y hay que recordar que este estado es el número uno en turismo de toda la República Mexicana. En buena medida Quintana Roo es la ventana de México al mundo y por eso vamos a poner especial cuidado, especial énfasis en la política de seguridad pública para el estado de Quintana Roo, se los aseguro. Vamos a recuperar la paz y la tranquilidad. Hace unas horas estuvo su adversario polista aquí y se reunió con gente que todavía pertenecía por ahí al equipo de Borges. ¿Qué señales da ese tipo de...? Es la enorme incongruencia del PRI. Un día anuncia a Mil una nueva estrategia de combate a la corrupción. Se estuvo fotografiando ni más ni menos con el que era el secretario de gobierno de Borges, que por cierto al día siguiente de tomarse fotografías con Mil fue detenido, está en este momento en la cárcel justamente acusado de corrupción. Entonces, ¿con qué cara anuncian una estrategia de seguridad si la gente con la que andan son justamente...? ¿Con qué cara anuncian una estrategia de combate a la corrupción si justamente la gente de la que están rodeados son los personajes corruptos que en este momento están inclusive ya detenidos? ¿Tú crees en las encuestas? Apenas Sobrador dio a conocer un par de encuestas que eran y luego que no eran. ¿Tú crees en las encuestas? Sí, ya supe que dio a conocer una encuesta que después resultó falsa. Lo que les puedo decir es que nosotros vamos muy bien. Nuestra candidatura va creciendo como la espuma, la de López Obrador está estancada y la que sí está en franca fijada es la de José Antonio. Y va muy mal la candidatura del PRI. ¿Qué quiero hacer? Perdón. Es importante tener sondeos, estar midiendo, nosotros tenemos los propios. Por eso les digo que vamos muy bien, estamos muy contentos, muy entusiasmados. Y estoy convencido con estas tendencias, nosotros vamos a ganar y además vamos a ganar de manera contundente la presidencia de la República. Yo no quiero preguntar su posición sobre esta respuesta que da el gobierno federal a la República Independiente que está investigando lo de Yucinapa. Dice que ya el 95% de la investigación que se está realizando de las retas o reacciones que ellos se están proponiendo, que ya se están atendiendo de manera efectiva. Pregúntale su postura sobre esta situación y sobre todo en materia de derechos humanos que se va a seguir. No comparto en lo absoluto esta posición del gobierno federal. Me parece que lo ocurrido en Guerrero, que tuvo su origen justamente en Ayotzinapa, es una de las grandes pifes, una de las grandes fallas de este gobierno federal. La supuesta verdad histórica se terminó cayendo en pedazos. Lo que el gobierno federal en su momento comunicó resultó completamente falso. Me parece inaceptable que aleguen que el 95% de la investigación es aceptable. Ricardo Anaya, buenas tardes. Mi nombre es Juan Valdes Osula, pero yo me quiero preguntar lo siguiente. ¿En Canarro ya se realizaron acciones legales y ayer se detuvo una persona a aceptar al gobierno del estado de la administración anterior? Si tú llegas a hacer tu cuenta de la República, ¿vas a realizar acciones iguales como las que se la hicieron en Canarro? Bueno, justamente a este señor que usted menciona, que era el secretario de gobierno de Borja, se le vio hace unos días en un evento con José Antonio Mid. Yo vi las fotografías y ahora está detenido justamente por actos de corrupción. Es decir, lo que hacen los priistas es rodearse de corruptos al tiempo que anuncian supuestas estrategias para combatir la corrupción. Yo lo he dicho con claridad. Cuando nosotros ganemos la presidencia de la República, no va a haber venganza, pero sí vamos a hacer justicia. Quienes hayan cometido actos graves de corrupción van a pagar las consecuencias y devolverán el dinero que se robaron. El Bronco calificó como travesura y no como delito electoral el hecho de utilizar credenciales del INE falsas para la recabación de firmas. ¿Estamos todavía en este país como para que las personas que están buscando la silla presidencial estén haciendo ese tipo de maniobras llamadas travesuras? Bueno, primero me parece que es importante que el Instituto Nacional Electoral explique cuál es la magnitud del problema. Y segundo, creo que los primeros obligados a respetar la ley somos quienes aspiramos a gobernar el país. Creo que debemos tomar estos asuntos con mucha seriedad y ser respetuosos de las normas. Ricardo, en materia de derechos humanos, ¿cómo va a ser? Bueno, por supuesto. Es un tema fundamental. Se tienen que respetar los derechos humanos. Entonces, ninguna estrategia de seguridad debe pasar por encima de los derechos humanos. Lo que necesitamos es, sí, por supuesto, aplicación firme de la ley, pero siempre respetando los derechos humanos. Ricardo, en este país, en este país, porque es una persona sumamente inteligente, también una gran fama que le acompaña es que precisamente no tiene a traccionar a sus aliados en cierto momento. ¿Cómo se va a quitar esta fama precisamente de frente a la presidencia de la República? No me tengo que quitar nada porque eso es completa. Oiga, señor, ¿qué es? Ricardo, precisamente de eso quiero hablar. En este proyecto de país, también hablamos de un proyecto de medios de comunicación, medios que se han utilizado más pareciera para hacer eco de propuestas que no existen en determinados grupos políticos, pero no para conocer a la persona que es, por ejemplo, el señor Anaya u otros candidatos. ¿Cuál es la propuesta más allá de las desacreditaciones que parece que todos se lanzan? Las campañas deben tener, por un lado, por supuesto, propuestas, pero también por el otro debe haber contraste entre lo que proponen unos candidatos y otros para que la gente, en absoluta libertad, pueda tomar su mejor decisión. Les propongo que pasemos al evento. Gracias. Los amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias acaban de escuchar las palabras del candidato oficial Ricardo Anaya, quien en ese momento se propone a tomar la foto con los líderes de Quintana Roo. Veamos. Por favor, abrazos para no tener cámara. Todos. 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 Todos.